Los tres más importantes epónimos de la medicina peruana fueron engordón cronológico, hipólite uname, Cayetano Heredia y Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, de estos tres, el único que rebasó largamente el ámbito médico fue de un hipólite uname. Lo que les voy a relatar en unos minutos es la historia básicamente de su obra, más que de su biografía. Ahora, lo que necesito es la exposición, la proyección, por favor. Hemos dejado el archivo, porque una exposición tiene que ser ágil y tener imágenes. Eso es lo que pretendo. Cuando voy a enseñar en la universidad, tenemos que hacer así, porque los chicos, ahora ya con tanto aparato, se vuelven rápido. Entonces uno tiene que ser ágil a la hora de dar una exposición, o por lo menos pretender serlo. Pero la exposición, ¿dónde está? ¿La exposición está acá? Supongo que sí. Si no, yo la tengo acá, no sé, porque siempre viene preparado como no veo scout. Son cuatro exposiciones. Bajan las cuatro y abrimos una de esas. Bueno, vamos a iniciar la exposición diciendo que Don Hipólito Uname nace en el puerto de Arica. Es el más brillante ariqueño de finis de la colonia y comienza la república. Lamentablemente, en Arica prácticamente no hay recuerdo de uname. O sea, en Arica no existe para Arica, por razones obviamente políticas, porque en la época en que nace uname en Arica era peruana. Luego, por la guerra del Pacífico, este territorio pasa a ser parte de Chile y obviamente por razones políticas uname a partir de ese momento es absolutamente ignorado en Arica. Uname nace en Arica en 1755, por coincidencia nace un 13 de agosto. Bueno, ¿qué coincidencia es esa? El 13 de agosto también nació Daniel Alcides Carrón, el otro epónimo de la medicina peruana. Obviamente nace cientos de años después, pero coincidentemente al mismo día. Y fue ese en Lima el 15 de julio de 1833. Vamos a ver. Ya. Solamente dos cosas que quiero que queden claras para luego entrar directamente a la exposición. Unano es el intelectual más brillante y multifacético de fines de la colonia y principios de la república en el Perú. Su pensamiento influye decisivamente en diversas esferas de la vida de los peruanos. No solamente en la esfera médica, como vamos a ver a continuación. Vamos a hablar sobre su imagen. ¿Cómo era el humano? Hay pocas descripciones físicas de un hombre. La única, más o menos clara que se tiene, es que un hombre era un hombre alto. Un hombre medía más o menos un metro noventa, para la época era bastante alto. Era volgado, pálido y tenía ojos profundamente azules. Como dicen poéticamente algunos. ¿Vas a pasar tú? Sí. Ah, excelente. Gracias. Me salvas de una... Bien. Entonces, no existe una fotografía de unano. ¿Por qué? Por razones cronológicas. Unano muere en 1833 y la fotografía o el daguerrotipo llega al Perú en 1842, proveniente de Chile. Viene un fotógrafo, un daguerrotipista llamado Maximiano Dantí, que llega al callar de ese año. Por tanto, realmente no hay fotografía de unano. ¿Qué sigue, por favor? Solamente hay dos imágenes de unano en vida. Todo lo que ustedes van a ver son reproducciones post-mortem, o sea, imaginativas. Solamente hay dos imágenes de unano hechas en vida. La primera se hizo durante su estancia en las Cortes de Cádiz. Él fue diputado por Arequipa. Entonces, ahí se me hace una miniatura sobre marfil y es esta imagen que presentamos. ¿Qué sigue, por favor? Y la otra imagen hecha en vida de unano es un óleo pintado entre el año 1825 y 1826 por el famoso José Gil de Castro, que hizo óleos de San Martín, Bolívar y Dojilis, y de muchas gentes famosas de la época y negadas. ¿Qué sigue, por favor? Bien. La epidemiología. ¿Qué sigue? Unano se considera por muchos autores como el padre de la epidemiología en el Perú. Desarrolla, publica en 1806, las observaciones sobre el clima de Lima y su influencia en los seres organizados, en especial el hombre, que se considera el punto de partida de la epidemiología en el Perú. Obviamente es una cuestión muy primitiva, pero se considera así. Este libro fue reimpreso durante su estancia en España. Se reimpinó en Madrid en 1815. ¿Qué sigue, por favor? También hizo una cosa que es muy interesante y que ha sido mencionada por otro de los expositores. Unano, en 1808, coadyuva y hace fuerza para que se funde el primer cementerio en Lima, que fue llamado el Cementerio General. Había gran resistencia de la población, fundamentalmente de la clase noble y de la burguesía. No querían enterrarse en un cementerio. La costumbre, como en toda Latinoamérica, era enterrarse en lo que se llama tierra consagrada. Era en los hospitales o en las iglesias. Entonces, ¿qué hace el humano para que finalmente se construya y se convenza a la gente de que hay que enterrarse en un cementerio? Conversa, habla y a su vez convence al Berrero Abascal. ¿Y qué hace el Berrero Abascal? Se ordena que desentierren al arzobispo González de la Rivera, que estaba enterrado en la Catedral de Lima, y lo llevan a enterrar al cementerio. Ya tenía tres años enterrado, se lo llevan y lo entierran a la fuerza. Y una cosa curiosa, el día previo a la inauguración del cementerio, uno de los obreros cae de un andamio y muere. Tuvieron que, de no enterrarlo a la persona extra, lo tenían que llevar primero, solemnemente, a González de la Rivera. González de la Rivera, luego de algunos años fue devuelto a la Catedral, a donde está a sus restos actualmente. Bien, el cementerio al que me refiero es el llamado Cementerio Predítero Maestro. Yo les recomiendo que lo visiten, es muy interesante. Está bastante depredado por la violencia y delincuencia urbana, pero es un bello lugar de visita. ¿Qué sigue, por favor? Otra faceta de un año es la enseñanza médica. ¿Qué sigue, por favor? En el mes de noviembre de 1792, él logra que se funde el anfiteatro anatómico del Hospital de San Andrés. Desgraciadamente, este anfiteatro fue destruido en el siglo XIX, porque parte del Hospital de San Andrés, que ya se había extinguido, fue entregado al gobierno, y el gobierno en aquella parte del hospital hizo un cuartel de policía, un cuartel del ejército, y destruyó todo. O sea, si ustedes van al Hospital de San Andrés, que todavía hay parte de ese hospital, ya no está el anfiteatro anatómico. La parte del anfiteatro va a ser destruida. ¿Qué sigue? En este lugar, hoy en día de la inauguración, él da un famoso discurso, que se llamó Decadencia y Restauración del Perú, donde hace un recuento descarnado de la realidad del Perú, donde él dice que el Perú social y culturalmente está por los suelos, y que él intenta salvar al Perú a partir de este anfiteatro. ¿Qué sigue, por favor? En este lugar, por fin, se enseña sistemáticamente la anatomía humana. Había enseñanzas de anatomía humana, pero no de manera sistemática. Y además, se invadieron los conversatorios clínicos quirúrgicos en el Perú. ¿Qué sigue, por favor? Bien, esto es una foto de lo que queda en el Hospital de San Andrés. Esta es una hermosa capilla. Arriba está San Andrés. Bueno, esto es un estatua que han puesto en años posteriores. No era un estatus que estaba en la época. Todavía quedan restos. Este hospital queda a unos cuantos metros de la actualmente llamada Plaza de Italia. Antiguamente llamada Plaza de Santa Ana. ¿Qué es este hospital? ¿Qué sigue, por favor? Bien. Unano no solamente se conforma con la fundación del anfiteatro anatómico, sino que él tiene una visión más panorámica. Dice, para poder enseñar bien la medicina, tenemos que refundar. Y va a ser una escuela nueva. Y esa escuela nueva se funda en 1808, que se llamó el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando. Esto es una fotografía del edificio original de la facultad, que ya no existe tampoco. La sala nueva izquierda está un pedazo de la llamada, por entonces, Plaza de Santa Ana. Al frente está la Iglesia de Santa Ana, y este es el antiguo colegio. Si ustedes van a la Plaza de Santa Ana, hoy conocida como Plaza Italia, el lugar que ocupaba el edificio del Real Colegio de Medicina y Cirugía, lo ocupa un colegio de educación primera y secundaria, que se llama Héroes del CENEPA, en homenaje a la campaña militar contra el Ecuador. Disculpen. Así sea. ¿Qué sigue, por favor? Bien. Decíamos, el 13 de agosto del año 1808, el mismo día de su santo, fíjense, el mismo día de su santo, él se regala el cuadro sinóptico de las ciencias que se enseñarán en el colegio, que es el plan de estudios. Que era un plan muy ambicioso, estaba basado en las universidades de Europa, fundamentalmente de Francia. Desgraciadamente, esto queda en el papel, porque no había la masa crítica de profesores para llevar a cabo este plan, absolutamente, para la época innovadora revolucionaria. ¿Qué sigue, por favor? Como habíamos dicho hace un momento, Inmanue es elegido diputado a las Cortes de Cádiz y va a España, obviamente. Y estando en España, conversa con el caballerito este, Fernando VII, re impagimado de España, terrible el caballero este. Y Fernando VII expide una real cédula el 9 de mayo de 1915, donde finalmente reconoce de manera oficial al colegio. Y no solamente eso, sino que le concede rentas, y nombra a Inmanue como médico de su real cámara. ¿Qué sigue, por favor? Bien, estos son los escudos que ha seguido históricamente el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando. Primero, entre 1808 y 1821, durante la etapa colonial, es este el escudo. Luego, entre 1856 y el siglo XIX, es el que ven ustedes ya con el escudo nacional, San Martín es el que le cambia el nombre, porque quería borrar todo el recuerdo del dominio español. Entonces, le pone el Colegio de la Independencia, porque le habían puesto a San Fernando en homenaje al rey Fernando VII. Y luego, a partir de 1856 hasta la actualidad, este es el escudo de la Facultad de Medicina de San Fernando. Vale la pena mencionar esto. El colegio era autónomo hasta este año. Recién en 1856 pasa a formar parte de San Marcos. O sea, el colegio fue autónomo hasta 1856. A partir de esa época, pasa a formar parte de la Universidad de San Marcos como su Facultad de Medicina. La Facultad de la Enseñanza de Medicina en época colonial no tiene nada que ver con este colegio. Pero inclusive las rentas de las cátedras de Medicina que había en San Marcos en época colonial se le quitan y se le dan a este nuevo ente que actúa de manera autónoma hasta el año que mencionaba y que se reincorpora o se anexa al colegio o a la Universidad de San Marcos. ¿De qué sigue, por favor? Bien. Otro hecho interesante o importante de un año en relación a la enseñanza médica sucede el 10 de octubre de 1826, el mismo año en que él se retira de la actividad pública. ¿Por qué ese año se retira? ¿Qué sucede ese año? Se crea la maternidad y la escuela de partos de Lima. El que firma este decreto es Juan Andrés de Santa Cruz, que en aquel momento era el que presidía el Consejo de Estado. Entonces, este cuello de partos es el germen de la actual maternidad de Lima, que hoy se llama, pomposamente, Instituto Nacional Materno Perinatal. ¿Qué sigue, por favor? Bien. Esta fue la primera maternidad de América Latina. Y hay una cosa que a los colegas de Bolivia y Ecuador les va a interesar. Confrontalmente con otras personas hemos hecho algunas investigaciones y hemos determinado que la señora que es la primera directora de esta maternidad, que fue Madame Féceli, todas sus alumnas fundaron en Quito y en La Paz las primeras maternidades que hubo. Tenemos los nombres, tenemos los datos, inclusive hemos tenido la ayuda de un genealogista ecuatoriano, don Patricio Muñoz Valdinias Olojano, muy amigo, caballero, una persona extraordinaria. Y hemos encontrado que esa primera, por ejemplo, maternidad, en Quito se fundó a finales de la década de 1830. Disculpen. Debo apagar esto. Mis disculpas. Esto no me apetece. Ya. Bueno, entonces, de esta maternidad parten dos alumnas que fundan, tanto en Quito como en La Paz, las primeras maternidades de cada uno de sus lugares. Como les digo, ya hemos avanzado en la investigación, nos gustaría complementar esa investigación con los amigos y colegas tanto de Ecuador como de Quito. O de Bolívar, perdón. ¿Qué sigue, por favor? Bien. Todo esto que mencionaba lo convierte a Unano como el padre de la medicina peruana. ¿Qué sigue, por favor? Ahora, ¿qué actitud o qué actividad política tuvo Unano? ¿Qué sigue? Unano es elegido el 4 de octubre de 1813 como diputado a las Cortes de Cádiz. Sin embargo, Unano llega al año siguiente a Cádiz cuando ya todo estaba terminado. Ya el rey Fernando VII había sido vuelto a poner y el absolutismo había regresado a España. Entonces, simplemente va y se encuentra con todo consumado. ¿Qué sigue, por favor? Pero bueno, como hemos visto, Unano aprovecha su estancia en España para que se le reconozca al Colegio San Fernando, se le den rentas y se le nombra el médico de cámara de Fernando VII. Más adelante vamos a ver que hizo alguna otra cosa más en España, además de reimprimir su libro que había hecho años antes en Lima. El 15 de julio de 1821 firma el Acta de la Independencia. ¿Qué sigue, por favor? Durante el protectorado de San Martín ocupa el cargo de ministro de Hacienda, lo que ahora sería ministro de Economía. ¿Qué sigue, por favor? Y durante su gestión suceden dos hechos importantísimos. Primero, se crea el llamado Banco Auxiliar de Papel Moneda, el primer banco emisor de papel moneda, de billetes en Perú. Y la segunda cosa que hizo un año fue acudir las primeras monedas del Perú independiente. Obviamente, en esta labor tuvo la colaboración del director de la Casa de Moneda, que era un italiano, José Leboqui, que había venido desde Buenos Aires con San Martín. ¿Qué sigue, por favor? Este es el primer billete que se hace aquí en el país. Ahora, hay un famoso historiador minismático peruano, don Francisco López de la Cuña, que la firma con años fue el que hizo este diseño. Desgraciadamente, estos billetes se hicieron de manera muy sencilla, muy simple. Fueron rápidamente falsificables. Y eso generó que cayeran en el descrédito rápidamente. ¿Qué sigue, por favor? Y esta es la primera moneda peruana republicana, o con el Perú independiente, que es el Cuarto de Real de 1822. Vale la pena mencionar que durante el Ministerio de Grana también se acuden las primeras monedas de plata, pero son posteriores a esta. ¿Qué sigue, por favor? ¿Y eso qué significa? Él permitió que el bando patriota pudiera tener dinero para seguir errando. Porque, ¿qué pasó? Y esto vale la pena mencionar. La Casa de Moneda Lima comienza a reducir de manera drástica sus acudaciones. ¿Por qué? Sí, porque las minas que estaban en la sierra estaban en poder de los realistas. Entonces, el oro y la plata no podía ser extraído para acumularse. Entonces, no había metal. Y entonces, se hicieron varias medidas. Las que he mencionado son las monedas de cobre, el hacer viñetes, pero también se hizo algo más. Se hizo un banco de rescate al interior de la Casa de Moneda. O sea, se compraba a los particulares oro y plata para poder acopiar y comenzar a acumular monedas de oro y plata. Porque recordemos que durante toda la colonia, en el Perú por lo menos, no circuló más que monedas de oro y plata. No había o no conocido monedas de cobre. Bien. Durante el gobierno de Simón Bolívar, Unano ocupa tanto el Ministerio de Hacienda y luego el gobierno de Relaciones Exteriores. Vale la pena mencionar que Unano es el único político peruano que sobrevive al régimen de San Martín y pasa al de Bolívar. Todos los que estuvieron contra Martín en general terminaron siendo expulsados o mal vistos. Pero Unano es el único político importante que sobrevive al gobierno de San Martín y sirve a Bolívar. ¿Qué sigue, por favor? Bien. Vamos a hablar de otros aspectos de Unano, que es interesante. Unano tiene una importante participación de la tabromaquia peruana. ¿Qué sigue, por favor? No era tabroma, pero vamos a ver dónde está la participación. Unano, cuando vino a Lima, era un hombre pobre. Un hombre que no tenía medios económicos. Y en Lima, a través de su mentor Gabriel Moreno, logra acceder a una familia que tenía mucho dinero, que era la familia Landaguru. Esta familia tenía un solo hijo, esta pareja, tenía un solo hijo, que era Hipólito Agustín Locario, de Landaguru y Belzunce, se llamaba este muchacho. Una nuendra con su preceptor. Y, obviamente, esto hace una relación muy intongada, muy profunda con esta familia. ¿Qué sigue, por favor? Tan profunda es, que cuando el heredero se va a España en 1799, nombra como uno de sus herederos a Hipólito Unano. Ahora, dos años después, en 1801, el principal heredero, que era el tío del mencionado Landaguru, fallece. Entonces, el que quedó como primer heredero fue Unano. Unano tiene que hacerse cargo de la Plaza de Hacho. ¿Por qué? Porque la familia Landaguru es la que la había construido. Entonces, la familia Landaguru construye la Plaza de Hacho, que aún no hubo escuchado hablar de ella, que es la plaza donde se corren, hasta el día de hoy, Correas de Toros. Y, desde el año 1801, él tiene la labor de ser asentista, de organizar los festejos. ¿No? ¿Qué sigue, por favor? En 1809, sucede una cosa que es muy interesante. La corona española, mejor dicho, el Consejo de Regencia, más que la corona española, determina de que Landaguru era un traidor a la causa española, porque se había coaligado con los franceses en la guerra. Entonces, le quita todo, secuestra todo, y dice, ¿saben qué? Todo pasa a manos del gobierno. La que sigue, por favor. Como decimos, se secuestra la herencia de los Landaguru. La que sigue, por favor. Pero un hombre, aprovechando su estancia en España, también logra que el rey de una real cédula, que libera del secuestro de estos bienes. Pero Fernando VII no lo hizo por amor al arte. Le dijo, sé que para que yo libero esto, quiero que graciosamente me des 25 mil pesos de plata fuerte. Entonces, fue una especie de extorsión real. Entonces, bueno, le dieron sus 25 mil pesos y ya en ese instante, él libera la herencia y Unano queda como principal heredero. Al regresar al Perú, él vende la plaza de Hachu y le reparten el resto de herederos. Porque Unano era un hombre que tenía dinero, tenía una posición económica que le permitía desprenderse de estos bienes. ¿A qué sigue, por favor? Aquí están. Una cosa que es interesante. Unano, dentro de las rentas que logra para el colegio de San Fernando, logra que el rey, y esa real cédula que he mencionado incluye una corrida anual a favor del colegio que se llamó la corrida de San Fernando que inicialmente le daba 1.500 pesos anuales al colegio. Y esta corrida ha permanecido no lo mismo hasta en estos días, pero sí, hasta hace más o menos unos 20 años todavía se corría la corrida de San Fernando. Y el dinero recaudado iba a favor de la facultad de medicina que sería heredera del colegio. ¿Qué sigue, por favor? Bien, en el año 2013 tuve la oportunidad de escribir este libro que se llama Hipólito Humano y el legado de la familia Landaguro, que ahí, de manera extensa, menciona todo este episodio de la vida de unano, que había sido un episodio oscuro, mal contado, y que en algunos casos generó confusión sobre la acción de unano frente a los bienes de la familia Landaguro. ¿Qué sigue, por favor? Bien, publicaciones literales y científicas. ¿Qué sigue? Unano escribió en un periódico importantísimo de fines de la colonia que se llamó el Mercurio Periano cuyo primer número aparece en 1791. Ese es la del primer número de este Mercurio. ¿Qué sigue, por favor? Unano escribió bajo el nombre de Aristio. Ese es el pseudónimo. Y eso lo hizo porque había un acuerdo entre todos los miembros de la Sociedad Amantes de la Patria, que era la entidad que sostenía el periódico. ¿Qué sigue, por favor? En 1793 es nombrado cosmógrafo mayor y como tal evita la guía política, eclesiástica y militar del gubernador de Perú, cosa que hace cada año hasta 1797. ¿Qué sigue, por favor? Incluso ya estando retirado porque se retira de la guía pública en 1826 escribe dos pequeñas obras. Uno se llama Mi Retiro y el otro Vuelta a la Vida del Campo. ¿Dónde se retira un año? Se retira al Valle de Cañete que es un valle que queda hacia el sur de Lima ¿Ya? Que queda hacia el sur de Lima porque él compró las haciendas que pertenecían a los Andaduros. ¿Por qué esas haciendas pertenecían a los Andaduros? ¿Qué haciendas eran? San Juan de Arona Gómez Pepián y Torre Blanca cuatro haciendas. Como dato curioso el primer toro que se corre en la Plaza de Hacho en 1767 perteneció a la hacienda Gómez. ¿Qué sigue, por favor? Bien, este es una larga lista de sus obras no voy a mencionarlas para no pensarlos ¿Qué sigue, por favor? Simplemente para que vean la largueza de sus obras trató de todo medicina clima si hubiera habido deportes hubiera ganado deportes pero no había deportes ¿Qué sigue, por favor? Agricultura que es una cosa interesante ¿Qué sigue, por favor? Él fue dueño como les decía recontró las haciendas de los Andaduros y todas estas cuatro haciendas ¿Qué sigue? y allí es donde estrecha relación con los Higgins hay documentos que refieren eso o sea, no es simplemente que vean pegaditos y en felinos no, hay documentación que indica que él estrecha un gran vínculo con don Bernardo Higgins que en aquella época estaba exiliado como todos los grandes seres de la independencia terminaban todos exiliados o sea, Martín el único que no murió exiliado fue Sucre que los asesinaron o te exiliaron o te mataron entonces hace una estrecha relación o Higgins el gobierno peruano le había obsequiado una hacienda la hacienda Montalbán y la hacienda Montalbán justamente era adyacente a la hacienda San Juan de Arona entonces ahí tuvieron la oportunidad de estrechar vínculos desgraciadamente un año de muerte murió en los antes que O'Higgins porque fue el 33 O'Higgins murió en el 42 se me ha mantenido a morir la que sigue por favor y uno de sus descendientes de uno de los descendientes de un alma que fue para donde tenía un literato y un bibliógrafo que se llamó Pedro Pasolán de Unlán tomó justamente el segundo Juan de Arona en recuerdo de esta hacienda que sigue por favor bueno ¿qué sucede en medio de su muerte? que sigue algo que desgraciadamente no nos enorgullece a los peruanos es que el primer biógrafo urano fue Benjamín Nicolio Mequena y eso es que reconozaban es un hecho histórico aunque nos fastidia hay una idea que iba a negarlo pero esa es la realidad y lo hace no por otro propio él había estrechado una amistad con los descendientes de un alma y le piden que por favor él haga eso y esta es una historia de biografía bastante completa con algunos pequeños errores y algunas cosas que se han complementado pero es la primera gran biografía de un alma ¿qué sigue por favor? bien otro hecho interesante luego de la muerte de un alma el 19 de julio de 1876 se pone la primera piedra de su monumento en la plaza Santa Ana la que ahora se llama Plaza Italia esta es la plaza de Santa Ana al fondo van a ver ustedes el colegio de San Fernando el mismo que les enseñé hace un rato en otra foto este es ahora ¿qué sucede? ocurre una gran oposición de partes de las otras facultades de San Fernando que eran las de medicina ¿por qué? decían que un alma no merecía un monumento porque había sido un súbdito del rey y un funcionario del régimen colonial si aplicáramos ese concepto a muchos de nuestros próceres entonces ninguno merecería nada porque muchos fueron directamente este funcionarios colonales muy pocos son los que no fueron funcionarios colonales ¿verdad? entonces eso fue lo que entrampó en la construcción del monumento y mientras había esa discusión sucede la guerra del pacífico y ahí se acabó todo ¿que sigue por favor? bien en noviembre de 1913 se desarrolla en Lima el quinto convenio médico latinoamericano y sexto panamericano en cuya conmemoración se acuña la primera unidad ya conmemorativa de un año ¿qué es esto? acá debajo del busto de un año hay unas iniciales EC son Edmundo Cagirbus que era un grabador arequipeño que fue la que hizo esta medalla ¿que sigue por favor? el 16 de octubre del año 27 gracias a las gestiones de Carlos Enrique Pasolam el cadáver o los restos mortales de un año que permanecían enterrados en el cementerio general son trasladados al panteón de los héroes y por tanto la tunda del cementerio queda vacía ¿que sigue por favor? este es el aspecto actual del panteón de los próceres que queda en el parque universitario es una soña que hay que ir con cuidado ¿que sigue por favor? cerca a este panteón de los próceres muy cerca a unos a unas cuantas decenas de metros se vierge el primer monumento de un año en Lima que fue inaugurado en julio de 1931 queda también en un parque universitario esto de acá este libro recién se lo han puesto en la época de Andrade que fue alcalde de Lima porque durante años derralaron el libro entonces parecía que un nombre estaba lejos a la mano entonces se lo colocaron de nuevo porque originalmente el monumento tenía un libro pocos años después se lo cercenan y recién con Alberto Andrade hace unos 15 años le volvieron a poner el libro a Pedro Unano entonces ya se entretenía un poco ¿que sigue por favor? bien esta es la tumba del cementerio de Lima aquí ven ustedes la tumba original aquí está un ama entonces Carlos Enrique Pasolán el mismo que había pedido el traslado de su cadáver del cementerio al panteón de los próceres dice esta es una escultura demasiado bonita para que esté en el cementerio ¿que tal si la pasamos al patio principal de la facultad de medicina? ya entonces en el año de 1951 al conmemorarse los 400 años de la fundación de la Universidad Nacional de San Marcos este monumento es colocado en el pato central de la actual facultad de medicina de San Fernando ¿que sigue por favor? aquí está es el mismo no es una invitación es el mismo lo trasplantaron directamente al cementerio de la facultad ¿que sigue por favor? bien el 20 de octubre de 1955 durante el gobierno del ochino que lo venimos aquí en el Perú encabezado por el general Manuel Odría más conocido como el general de la alegría se da un decreto su primo el número 169 que crea la orden de Pólito Unánu esta orden fue grabada aquí está el nombre chiquito por un grabador francés Ramón Raymán Pelití Raymán Pelití fue un grabador francés que trajo Odría obviamente desde Francia en reemplazo de un famoso grabador que había acá que era Armando Pareja Landeo ¿y por qué lo reemplazó? porque Armando Pareja cuando comienza el gobierno de Odría hace una medalla y dice el aspecto que tenía la medalla no le gustó para nada Odría que no era muy guapo pero no le gustó entonces en represalia lo sacó a Pareja y trajo a Pelití y estando Pelití en el Perú hace la condecoración de la orden de Ulánu y también hace la condecoración de la orden de Benítez Carrén él es el autor de las dos condecoraciones que sigue por favor bueno Ulánu tiene el honor de ser uno de los pocos libros que ha sido representado en la monismática peruana tenemos aquí un billete de 100 soles de oro cuyo decreto de impresión es el 23 de febrero del año 68 en los últimos meses del gobierno del arquitecto Fernando de la UNETER sin embargo estos billetes entran en la circulación luego en el siguiente gobierno de Juan de Lasca Alvarado que lo había derrocado al presidente de la UNETER es el impreso en Tomás de la Royal Company y se hicieron siete reimpresiones en el año 74 ¿me te siga por favor? este es el revenso de este billete aquí vemos la iglesia en la caridad y acá en este costado quedaba el hospital de Santa María de la Caridad el hospital colonial que era el hospital de las mujeres de raza blanca o raza española como les decían actualmente este lugar es ocupado por el Congreso de la Nación o sea si ustedes van a buscar esta iglesia y ese hospital ya no existe lo que hay en ese lugar es el Congreso Nacional que sigue por favor y el último billete que han sacado de mano es un millón de íntices en la época de nuestro dominísimo don Alan García Pérez que hizo una inflación catastrófica hasta antes de Alan García Pérez la inflación más terrorífica que había vivido el Perú había ocurrido durante la guerra del Pacífico pero Alan García batió el récord largamente eso es un récord entonces se ha sido un millón bien por primera vez en el Perú teníamos muchos millonarios hasta los niños eran millonarios que sigue por favor y en el reverso de ese billete está el frontis del actual local de la Facultad de Medicina lo que hemos visto hace un rato es el local original que quedaba en la plaza de Santa Ana hoy llamada Presitalia en 1903 se inaugura este local que queda en la avenida Almirante Miguel Grau que acá todos conocemos como avenida Grau pero su nombre completo es Almirante Miguel Grau L de la guerra del Pacífico que es también nacido con este considerado o le han dado al lado de almirante de la de la Marina de Guerra Boliviana que también se dieron los textos chilenos yo he tenido tengo una afición en particular por la guerra del Pacífico pero para tener una idea real de la guerra del Pacífico hay que leer autores de diversa tradicionalidad porque si usted lee un peruano dice una cosa si lee un chileno dice otra mejor hay que leer todos los autores para tener un verdadero panorama y eso es lo que hacemos en todas las investigaciones en cuanto a medicina tratamos de confrontar fuentes primarias secundarias porque les doy cuenta una métrica pequeña y con esto termino cuando hicimos el libro de Unano encontramos el testamento de Unano y en el testamento de Unano había una gran mentira ¿cómo así? Unano decía que el ambaduro que había sido su alumno ¿se acuerdan que él fue preceptador de un ambaduro? él no había traicionado a la a la corona española lo que había hecho era contribuir a exacerbar el sentimiento para la independencia de América pero toda la documentación que luego hallamos donde hay inclusive declaraciones de Unano en España desmienten eso él no hizo no por malo ni por mentiroso sino quiso proteger la memoria de una persona que quería mucho entonces ese es un ejemplo clásico de que cuando uno encuentra un documento lo más adecuado es contrastarlo con otras cosas de la época porque hasta los documentos de la época pueden contener cosas inexactas ¿qué sigue por favor? bueno los agradezco infinitamente y ya más tarde se me encontrarán en otras exposiciones más aburridas que esta gracias un comentario doctor Suti muchas gracias doctor Ricardo excelente su presentación me ha motivado mucho debido a que yo resido en Arica y yo soy santiaguino llegué recién recibido recién casado con mi mujer que la tengo aquí al lado Arica y una de las primeras cosas que uno le enseña en Arica es ir a visitar a Tacna y cuando llegué a Tacna me encontré con un tremendo hospital que había inaugurado el general Rodríguez que le llevaba el nombre de Hipólito Unano entonces encontré algo extraordinario y empecé a investigar por mi cuenta y tuve conocimiento de este personaje americano universal extraordinario y me fascinó precisamente la personalidad de Hipólito Unano de manera que tenía mucho conocimiento de esto y cuando estuviera en Arica conversamos precisamente de Hipólito Unano y el otro comentario que quería hacerle es su brillante presentación de por qué Vicuña Miquena aparece haciendo esta primera referencia histórica bueno Vicuña Miquena vino a Lima a entrevistarse con O'Higgins cuando todavía estaba de O'Higgins para saber qué pasaba con él porque a O'Higgins lo borraron prácticamente de la faz de Chile y tuvo muchas conversaciones con él incluso O'Higgins le entregó su archivo y el archivo de Vicuña Miquena están estos documentos de O'Higgins y ahora me lo explico que teniendo una hacienda vecina a las tierras de Hipólito Unano puede haber obtenido una gran cantidad de información porque Vicuña Miquena tenía una gran imaginación pero era también un gran investigador de tal manera que merece excelente que sea Vicuña Miquena quien haya escrito esta obra tal como escribió sobre O'Higgins y especialmente escribió sobre O'Higgins sobre la Logia Lautaro o Logia Lautarino y todos los estatutos de la Logia Miquena se les llevó precisamente Vicuña Miquena y están en su museo en Santiago así que le agradezco mucho que me haya incluido que me haya enseñado y mi admiración por Hipólito Unano gracias autor que me haya